Marcelo Ebrard no puede ser la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque Morena es una sola fuerza. En el partido no hay corrientes, precisó Claudia Sheinbaum. Además planteó que después de las elecciones presidenciales, Morena debe entrar en una reflexión sobre el movimiento. Después de que el exsecretario de Relaciones Exteriores sostuvo que el nuevo entendimiento con Sheinbaum implica que a él y a su grupo se le reconozca como segunda fuerza, la virtual precandidata presidencial de Morena resaltó que en los estatutos precisan que la afiliación es individual y directa. Somos un solo movimiento, un solo partido, que representa el anhelo del pueblo de México. Eso no se nos debe olvidar. Es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación, dijo desde Facebook. Se le preguntó su opinión respecto a que Ebrard se definió como segunda fuerza en Morena y contestó qué bueno que decidió quedarse en Morena, pero cuando se creó Morena en los estatutos porque veníamos de otro partido, del PRD, ahí había corrientes políticas y eso hizo mucho daño, directamente. Dice que no puede haber corrientes. Sheinbaum dijo que pediría a la dirigencia del partido publicar el comunicado que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le entregó a Ebrard. En esa carta viene al ex canciller. Viene una parte importante de reflexión de lo que es y debe ser Morena. Voy a pedir a la comisión a través de Mario Delgado a ver si pueden publicar esa parte, porque para todos los militantes y simpatizantes es una reflexión muy importante de lo que somos, de lo que no debemos ser y a qué aspiramos. Es importante que después de 2024 inicie una reflexión de lo que es el movimiento, lo que es el partido. Claudia leyó el último párrafo del documento, al que aportó algunas ideas, donde se concluyó. Nos encontramos frente al proceso electoral de 2024, donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales, legislativas, estatales y municipales para dar continuidad y ampliar los logros de la 4T y el legado del presidente AMLO. A partir de este triunfo debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado, ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda, ni en prácticas que siempre hemos combatido, como la compra de voluntades, la alianza con grupos criminales, el chantaje, el uso de recursos públicos, la coerción o los acuerdos cupulares. Debe ser por el contrario un partido democrático transparente en sus decisiones, en el que las bases tengan una intensa participación en los debates y en las decisiones. Y lo más importante, debe seguir siendo el Partido del Pueblo de México para la reivindicación y la defensa de sus derechos, la paz y la justicia. La exjefa de gobierno dijo que se trata de una gran reflexión e insistió que en Morena somos uno solo, no hay fuerzas distintas, somos uno que vamos hacia adelante, a conquistar desde luego 2024, pero lo más importante es darle continuidad al proyecto y seguir avanzando con innovación, honestidad, resultados y con mucho amor al pueblo, concluyó contundente. Veamos enseguida cómo Claudia responde al soberbio Ebrad, no hay segunda fuerza, Morena es un solo movimiento. Bueno, muchas gracias por estar aquí, a todas y a todos, a quienes nos están siguiendo las redes, un saludo muy afectuoso, amigas, amigos, compañeras, compañeros, dos siguientes por acompañarnos. Bien, el día de hoy les quiero compartir en síntesis lo siguiente, esperamos desde la fecha del 10 de septiembre hasta hace un momentito que acabo de recibir la respuesta de la comisión correspondiente, es decir, de Morena. Entiendo que ya es la respuesta, pues, con el bastón de mando de Claudia Sheinbaum, ya le dije a ella, este tipo de respuestas. Acabamos de recibir. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, lo voy a leer, si ustedes me lo permiten, a mí se va a subir un poco más tarde. Dice, la queja presentada por el compañero Marcelo Ebran Casalbona acerca de las irregularidades ocurridas durante el proceso de selección de la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación ha sido analizada por la Comisión Honestidad y Justicia. A respecto, señalamos, los siguientes. Uno, las pruebas presentadas deben ser tomadas en consideración. Si bien no hay elementos para repetir el proceso de selección para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en el que resultó que enfadaba la compañera Claudia Sheinbaum, la queja no puede ni desde su leyenda. Dos, se presenta evidencia de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes y que son contrarias a nuestros principios de las normas estatutarias, por lo que esta comisión, en el marco de su normatividad, iniciará los procesos de sanción correspondientes. Tres, nuestro partido debe de hacerlo conducente para generar procedimientos de supervisión que eviten prácticas contrarias a nuestros estatutos, a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional y que establezcan mecanismos de vigilancia y control más efectivos. Cuatro, nuestro partido está unido para afrontar exitosamente la elección del 2024. Al concluir dicho proceso y con base en la experiencia acumulada, incluidos los argumentos presentados por el compañero Marcelo Ebrard, iniciará una discusión y una reflexión amplia para fortalecer la consolidación y el futuro de Morena. Vienen después varias páginas que describen la historia de Morena y su posible futuro, lo menular lo que les acabo de leer. ¿Qué significa para nosotros? El 16 de septiembre señalamos y después nos presentamos una queja que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena. Su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento que es Morena represente las esperanzas y la realeza de México. Y por eso no lo hablamos sin leche. Y dijimos que estaba mal. Y hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas y por primera vez en la historia de Morena se van a sancionar. Y no lo hablamos. Para todas las personas que nos han acompañado en esta lucha, esto que acabo de leer significa también otra línea jurídica. Es decir, aquel que dice que está mal, aquel que señala cuál es la violación a los estatutos, aquel que propone, que dice que mantiene sus convicciones, se va a hacer respetar. No es un traidor quien dice que hubo una práctica violatoria de los estatutos. Aquí está, porque sí la sumo. El oportunismo a mí la del silencio, no la convicción. Aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta, íntegra. Por eso estamos aquí, el día de hoy. Compañeras, compañeros, amigas, amigos todos. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera en el alimento de ella como jefe de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues cuál es su idea política. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza entre la madera de todas las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Las personas que votaron, que opinaron, que nos han apoyado, que nos respaldan en todo el país. Todas esas personas merecen nuestra lealtad y respeto. Yo les ofrecí el siguiente video de la Cuarta Transformación. Y no me voy a desdecir, ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar el partido, ni voy a dejar de luchar. Veo un entendimiento, entonces, sobre una línea política distinta basada en qué? Hay diferencias. Se compite. Se puede hablar. Se puede decir lo que se piensa. Se puede luchar por ello. Y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida. Y eso lo celebro porque se viene México. Que tengamos esa posibilidad. Que nuestro partido no se convierta en un partido de Estado. Jamás. Y que las prácticas que vienen del pasado se vayan, de morena para siempre. Este es un acuerdo político. No tiene que ver con un cargo ni persona. Van a participar muchísimas personas en todo el país que coinciden con el camino de México, que fue lo que propuse. Que fue lo que se dotó. Que queremos construir la grandeza de nuestro país. Sí, van a participar. Claro que sí. Tienen derecho. Pero yo no he tenido nada. Esto no es un cargo. Es un futuro por el país. Eso es lo que me compromete. Nada más. Agradezco profundamente a todas las personas que nos han seguido apoyado y respetado hasta el día de hoy. Y les invito a esta nueva etapa. Vamos a luchar por esto que estamos diciendo. Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto. Les deseo que les vaya bien. Pero yo milito en esta cuarta transformación. Y lo que se hace en un día, en el año 2000. En el año 2000, tomé esa decisión. No hay otra. Y no voy a cambiar mi forma de pensar. Pero les agradezco mucho sus expresiones y especialmente al licenciado Antetra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Seguir así. Decir lo que pensamos. Luchar por lo que creemos. Ser leales por quienes han votado o apoyado nuestra causa. Y luchar por la grandeza de México. Muchas gracias a todas y a todos. Quiero decir, para terminar esta breve intervención, que México tiene ante encima de las oportunidades más grandes de toda su historia. Pero también tiene riesgos importantes. Y que la base de la gobernanza de París tiene que descansar y reducir el antagonismo. Y que la base de la gobernanza del país, yo creo, tiene que ver con que nuestra coalición de fuerzas en Morena crezca y no se haga más que crezca y cogiendo las clases de unidad. Y eso, por eso, voy a seguir luchando. Muchas gracias. Hablando sobre unidad, le preguntan, bueno, muchas veces le preguntan, doctora, Marcelo anunció que se queda en Morena. Menciona que es la segunda fuerza política de Morena. ¿Usted qué opina? Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena. Pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido. Yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD. Ahí, pues, había corrientes políticas. Y eso, pues, hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena, hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la pre-campaña y la campaña electoral y que viene el 2024, que todos estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta y en esa carta viene una parte, al canciller o al excanciller, viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena. Le voy a pedir a la Comisión de Honestidad y Justicia, a través de, por supuesto, el presidente Mario Delgado, a ver si pueden publicar esa parte porque yo creo que para todos los militantes de Morena y simpatizantes de Morena es una reflexión muy importante de lo que somos, lo que no debemos ser y a qué aspiramos. Porque es importante que después del 2024, pues, inicie una reflexión sobre lo que es nuestro movimiento, nuestro partido. Y miren, les voy a leer esta última parte que creo que es muy interesante. La verdad es un gran documento de la Comisión. Inclusive me preguntaron, yo aporté ideas. Mira, dice, nos encontramos frente al proceso electoral del 2024. Este es el cierre del documento. Donde todos los esfuerzos deben ser orientados a ganar abrumadoramente las elecciones presidenciales legislativas, estatales y municipales. Para dar continuidad y ampliar los logros de la Cuarta Transformación y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de ese triunfo debe haber un llamado al fortalecimiento de Morena. Nuestro partido no debe caer en los usos del viejo partido de Estado, ni en la lógica de corrientes partidarias que tanto daño le hicieron a la izquierda. Ni en prácticas que siempre hemos combatido, como la compra de voluntades, la alianza con grupos criminales, el chantaje, el uso de recursos públicos, la coerción o los acuerdos cupulares. Debe ser por el contrario un partido democrático, transparente en sus decisiones, en el que las bases tengan una intensa participación en los debates y en las decisiones. Y lo más importante, debe seguir siendo, como hasta ahora, el partido del pueblo de México. Para la reivindicación y defensa de sus derechos, de la paz, de la democracia y de la justicia. La verdad es una gran reflexión. Así que es importante, somos un solo movimiento, un solo partido que además representamos el anhelo del pueblo de México. Y eso no se nos debe olvidar. Por eso la dirigencia del movimiento tiene que tener eso en cuenta. Y digo la dirigencia, lo que represento como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, lo que representan las dirigencias estatales de nuestro partido, nuestros partidos que ahora están con nosotros en coalición, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. No es ganar una elección por ganar una elección. Nosotros tenemos un proyecto que tiene que ver con la defensa de esos derechos del pueblo de México. La educación, la salud, el acceso a la vivienda, lo básico para tener un estado de bienestar. Pero al mismo tiempo nosotros luchamos por la democracia y por la justicia en nuestro país. Por las libertades también en nuestro país. Eso representamos y en eso somos uno solo. No hay fuerzas distintas. Somos uno que vamos hacia adelante. A conquistar, por supuesto, el 2024, pero lo más importante es a darle continuidad a este proyecto que inició y seguir avanzando con innovación, con honestidad, con resultados y con mucho amor al pueblo. Justamente sobre ese mismo sentido, doctora, le pregunta Marianita Borba. ¿Qué implica haber recibido el bastón de mando y cómo se ejerce esa responsabilidad? A ver, el bastón de mando es la coordinación del movimiento. Por supuesto, tenemos los dirigentes de nuestro partido, Mario Delgado, Isidlalio Hernández y todo el comité ejecutivo. Pero hay una coordinación general que da orientaciones hacia dónde vamos y, por supuesto, esto es lo que representa hacia adelante la continuidad de nuestro proyecto y avanzar en nuestro proyecto. Y esa coordinación tiene que ejercerse no con autoritarismos o con manos duras. Nosotros somos un partido plural y democrático. Por eso es muy importante que se respeten, por ejemplo, las encuestas, las que hubo ahora en las nueve entidades de la República para las coordinaciones estatales y también la decisión que tomamos para que las cinco mujeres fueran representadas en las nueve entidades, que fue una decisión muy importante porque, fíjense, se estuvo revisando cuáles eran las mejores opciones y lo que se decidió es que las mujeres que estuvieran mejor posicionadas, no respecto a la otra persona, sino mejor posicionadas en su estado, que hubieran tenido la mayor proporción de personas que dijeran que iban a, que les interesaría que ellos fueran los candidatos de Morena o candidatas de Morena, candidatas en este caso, esa pregunta fue la que determinó, pues, quiénes iban a participar. Quien tuviera mayor proporción, pues, era la número uno y así. Las que quedaron, digamos, fueron Rocío y Margarita en el caso de Veracruz y Morelos. Y después las mejor representadas, pues, fueron Clara Brugada en la Ciudad de México, después, creo que fue Jalisco y la tercera opción fue Guanajuato. Y así quedaron los Guanajuato y Jalisco. Entonces, esas son las cinco compañeras que nos van a representar y son compañeras de primera. Aquí, ya ven que se dice, ay, ¿cómo dijo Calderón? Que el bastón de mando de Caramelo. Porque, claro, imagínense, en la mente de un hombre autoritario, que no es un demócrata, porque él llegó a la presidencia con un fraude electoral, con el haya sido como haya sido, qué más autoritarismo que estar en contra de la democracia. Pero, además, llega al gobierno y declara la guerra contra el narco. ¿A quién se le ocurre declarar una guerra en su propio país? Bueno, ese autoritarismo, esa visión de violencia que está en la mente de los conservadores, de la derecha, pues, no pueden entender que un liderazgo se ejerza, primero desde una mujer, que porque hay mucha misoginia, la verdad, y también que se ejerza democráticamente y que se ejerza con respeto a las decisiones de la gente. Entonces, cuando uno tiene esta responsabilidad, pues, tiene que ejercerla con humildad, porque la soberbia no es una buena compañía, con humildad, al mismo tiempo sabiendo la responsabilidad que se tiene, siendo democráticos, sabiendo cuáles son nuestros principios y nuestras causas y a dónde queremos llegar y reconocer también la pluralidad de nuestro movimiento. Entonces, como siempre lo dije, aquí no hay favoritos y favoritas, sino aquí la favorita es la 4T y el favorito es el pueblo de México siempre, porque nosotros luchamos por su bienestar y luchamos también por nuestra nación, por nuestro país. Entonces, esa es la manera en que se ejerce un bastón de mando, siendo democráticos y humildes y con mucha, mucha responsabilidad y siguiendo las reglas que nos fijamos, en este caso, pues, en nuestro partido. También le dicen, acá en la cajita de preguntas, Sandra le dice que usted la representa, pero quiere saber cuántos bastones de mando le han dado alrededor de todo el país. Ah, pues imagínense qué privilegio, porque me han dado muchos bastones de mando, muchos pueblos originarios, que realmente es, pues, es una emoción muy grande y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Y, por supuesto, el bastón de mando, que simbólicamente, digo simbólicamente porque se entrega la coordinación, pero es un acto simbólico, pero me entregó el presidente de la República el bastón de mando en este acto con mucho simbolismo, porque representa, pues, en cierta manera nuestros pueblos originarios. Y ahora, pues, ejercemos la coordinación del movimiento de una manera siempre democrática, con mucha responsabilidad, sabiendo lo que representa nuestro movimiento, que es el movimiento quizá más importante de América Latina. Somos el partido más grande de América Latina y hoy además están sumando otros partidos políticos, algunos que ya venían con nosotros, y otros partidos políticos locales también, que nos están acompañando en varias entidades de la República. Por eso, yo estoy contenta, la verdad, muy contenta del proceso que estamos viviendo y lo que hemos, cómo hemos llegado hasta ahora, con unidad, y vamos a seguir con unidad, eso ténganlo por seguro, porque los adversarios están esperando que nos dividamos, que nos peleemos entre nosotros, pues se van a quedar con las ganas, porque aquí hay unidad en movimiento y una sola fuerza de transformación. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.